A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para que adviertas a unas gentes a las que antes de ti no les había llegado ningún advertidor. Quizás se puedan guiar. Alá es quien creó los cielos y la tierra, y lo que hay entre ellos en seis días. A continuación, se asentó en el trono. Fuera de él, no tenéis quien os proteja, ni quien interceda por vosotros. ¿No vais a recapacitar? Los asuntos que decreta bajan desde el cielo a la tierra, y luego ascienden a él, en un día que equivale a mil años de los que contáis. Él es quien conoce el no visto y lo aparente, el poderoso, el compasivo. Aquel que todo lo que ha creado, lo ha hecho bien, y comenzó la creación del hombre a partir de barro. E hizo que su descendencia se produjera a partir de una gota de agua insignificante. Luego le dio forma, e insufló en él, parte de su espíritu. Y os dio el oído, la vista y el corazón. ¡Qué poco agradecéis! Y dicen, ¿Acaso cuando hayamos desaparecido bajo la tierra, iremos a ser creados de nuevo? Pero no. Ellos se niegan a creer que habrán de encontrarse con su Señor. Di, el ángel de la muerte, que está encargado de vosotros, os tomará. Luego volveréis a vuestro Señor. Y si pudierais ver cuando los malhechores inclinen la cabeza ante su Señor. Señor nuestro, míranos, escúchanos y déjanos regresar para que actuemos con rectitud. Realmente ahora tenemos certeza. Si hubiéramos querido, le habríamos dado a cada uno su guía. Sin embargo, se ha de cumplir mi palabra. Llenaré el infierno, y a Hanam, de genios y hombres, todos juntos. Así pues, gustad, porque olvidasteis que os ibais a encontrar con este día. Nosotros os hemos olvidado. Gustad el castigo de la inmortalidad por lo que hicisteis. Solo creen en nuestros signos, aquellos que cuando se les mencionan, caen postrados. Glorifican a su Señor con las alabanzas que les son debidas, y no tienen soberbia. Levantan su costado de los lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan de la provisión que les damos. Nadie sabe la frescura de ojos que les espera como recompensa por lo que hicieron. ¿Acaso el que es creyente es como el descarriado? No son iguales. Los que creen, y llevan a cabo las acciones de bien, tendrán como hospedaje por lo que hicieron, los jardines del refugio. Pero los descarriados, tendrán como refugio el fuego. Cada vez que quieran salir de él, serán devueltos, y se les dirá. Gustad el castigo del fuego, cuya realidad negabais. Y además del castigo mayor, les haremos probar el castigo más inmediato, por si pudieran volverse atrás. ¿Y quién es más injusto que aquel al que se le mencionan los signos de su Señor, y se aparta de ellos? Es cierto que nos vengaremos de los que hagan el mal. Es verdad que le dimos el libro a Moisés. No tengas ninguna duda del encuentro con nosotros. Y lo hicimos un guía para los hijos de Israel. E hicimos de algunos de ellos dirigentes que guiaban según nuestro mandato. Mientras eran pacientes y tenían certeza de nuestros signos. Tu Señor resolverá entre ellos el día del levantamiento acerca de lo que discrepaban. Es que no les sirven de guía. Todas las generaciones anteriores a ellos que hemos destruido, caminan por donde vivían. Realmente, en eso hay signos. ¿No prestarán atención? ¿Acaso no ven que llevamos el agua a una tierra seca, y gracias a ella, hacemos que broten semillas de las que come su ganado, y ellos mismos? ¿Es que no van a ver? Y dicen, ¿cuándo tendrá lugar la victoria, si es verdad lo que decís? Di, el día de la victoria, de nada les servirá a los que se negaron a creer, que crean, ni se les dará un tiempo de espera. Apártate de ellos y espera, que su caso es sólo cuestión de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!